¿También tuyo, Amado? Claro ¿Qué me platicas de él? Es un cuadro que inicié Bueno, fue un cuadro que hice hace... Que será solo 2001 Fue uno de los primeros cuadros, de las primeras exposiciones Que tuve aquí en Tuxpan ¿Este qué edificio es? Es el edificio que ahorita está a un lado de enfrente de Palacio Ah, ¿es el que es el estacionamiento ahora? Es el estacionamiento Sí, bastante Tremendo Todavía se ven los sub-escafeces Ah, ok, sí Los Radeza también por ahí andan Ah, ok, no, muy bonita foto Muy bonita pintura Y es que ese cuadro es como que de la época en la que yo estaba estudiando el bachillerato Ah, ok Pues ¿desde cuándo pintas? Pues desde niño, lo que pasa es que... Sí, desde niño te aventabas tus bosquejos Sí, sí, sí Mis cuadros, mis cuadernos todos rayoneados de dibujos ¿Algún día me permites tomarle video a alguno de tus cuadernos? ¿Los tienes todavía? Pues los que están, pues ahí están Y los tienes todos con tus... Y tiene todavía ahí sus gráficas, ¿no? Un compromiso, ¿me dejas tomarle video? Ah, bueno, tengo que desempolvarlos y ya vemos Sale, platicamos y nos ponemos por WhatsApp Ándele Y te saco un documental de tus cuadernos, ¿no? Sí, así es Órale, pues Es un trato ya, ¿eh? Sí, está Correcto